Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Gerencia para Todos y una escuela, yo diría educativa y de vida, que son los Scouts de Venezuela. Por eso nos acompaña hoy la licenciada Carolina Valera, quien es directora ejecutiva de la Asociación Scouts de Venezuela. Bienvenida a Gerencia para Todos. Gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar para situar a nuestra audiencia, que estoy seguro que conocen a los Scouts de Venezuela, pero en estos momentos sabemos que la asociación se ha modernizado muchísimo y quisiera que nos diera en primer término la visión que actualmente tienen los Scouts de Venezuela. Si esta visión que se mantiene en construir un mundo mejor, que fue la última evolución que tuvimos al respecto, basa el centro de su formación en mantenerse como un movimiento de contribución a la educación formal. Es decir, nosotros nos encargamos de contribuir a esa formación integral de los jóvenes que ellos reciben en casa, reciben en su entorno natural, etc. Salvo que lo hacemos a través de un proyecto educativo que va desde los 7 a los 21 años, sumamente bien estudiado, de cara a que ellos puedan desarrollar de manera integral absolutamente todas sus competencias y habilidades para la vida. A través de ArrobaGerenciaTodo nos preguntan sobre las actividades específicas que realizan. Todos tenemos por supuesto la imagen, yo personalmente fui Boy Scout y la imagen que tenemos y la cual yo personalmente me formé es la vida al aire libre, las excursiones, el tema inclusive de la supervivencia en circunstancias difíciles y eso entiendo que continúa agregándole ahora valores sociales. Los valores sociales siempre han estado, de una u otra manera lo que ha cambiado es el entorno y la demanda que tienen a que estos jóvenes le dediquen un poco más de tiempo a lo que es la transformación de sus comunidades a través de las acciones de construcción de paz que van desde charlas, talleres, servicios a la comunidad, casi siempre integrando, preferiblemente en la mayoría de los casos, lo que hace que tengan la oportunidad de crecer juntos. Por eso es que ese desarrollo permite que todo el estado, el entorno, el país, el planeta en el que ellos se desenvuelvan pues tengan oportunidad de hacerlo de manera conjunta. En nuestro próximo bloque vamos a conversar sobre ese código de valores y de la formación que recibe un joven scout. Ya regresamos. All right, let's go. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song And I'll try not to sing out of key Oh, I get high with a little help from my friends Yeah, I get high with a little help from my friends Oh, I'm gonna try with a little help from my friends Yeah, I'm gonna try with a little help from my friends What do I do when my love is the way? What do I do when my love is the way? Does it worry you to be alone? How do I do when my love is the way? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? Oh, I get high with a little help from my friends Oh, I get high with a little help from my friends Yeah, I'm gonna try with a little help from my friends Do you need anybody? I need somebody to love Could it be anybody? I just want someone to love Would you believe in the love at first sight? Yes, I'm certain it happens all the time What do you see when you turn on the light? I can't tell you, but I know it's mine Oh, I get high with a little help from my friends Yeah, I get high with a little help from my friends Oh, I'm gonna try with a little help from my friends Do you need anybody? I need somebody to love Do you need anybody? I just want someone to love Oh, I get high with a little help from my friends Yeah, I get high with a little help from my friends Oh, I'm gonna try with a little help from my friends Oh, I get high with a little help from my friends Oh, I get high with a little help from my friends Oh, I get high with a little help from my friends Oh, I get high with a little help from my friends Oh, I get high with a little help from my friends That is the end of our show tonight I want to thank you for being for the audience I've had a lot of fun Thanks for being here this evening Remember the only way Peace and love, peace and love is the only way I love you, I love you all I love you all, I love you all Thank you, goodnight, goodnight I love 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 you, 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 goodnight Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos. Hoy estamos con la licenciada Carolina Valera, quien es la directora ejecutiva de la Asociación Scout de Venezuela. Y nos quedamos en el punto de los valores. Y el código de valores que incide en la formación de estos jóvenes en Venezuela desde hace muchísimos años. Y ahí me permito agregar una pregunta más. La evolución de los Scouts de Venezuela. ¿Cuándo se fundaron? ¿Cómo ha sido? ¿Y qué valores desde entonces sostienen? Ese elemento diferenciador, precisamente como organización de educación no formal, que es importante entender que es un voluntariado que contribuye a ese proceso de educación natural. Lo que hace esa médula diferenciadora para nosotros son los valores. Todos los hemos enmarcado en un sistema de valores para poder desarrollar esas competencias, habilidades para la vida necesarias, siempre orientados a que puedan tener la capacidad de discernimiento correcta, el criterio correcto, de ir siempre orientados en una cultura de paz. Eso es lo que para nosotros es el elemento más fuerte. El que se haga o no en la naturaleza para nosotros es un elemento vital, puesto que ese es un gran laboratorio donde todos los retos se encuentran presentes. ¿Cuántos años tienen los Scouts en Venezuela? 107 años a nivel mundial. Acá estamos cumpliendo los 103 años. Debería ser este 2015. Acá vamos a pasar por nuestro centenario. ¿Cómo se educa un joven Scout? ¿Qué cursos, qué materias ven o qué áreas? Por ejemplo, entiendo que el tema de la salud física, la salud moral, la ecología están presentes. La emocional, la intelectual, el desarrollo inclusive del manejo de esas emociones, la gestión y la gerencia de cómo él se autoduca en la vida es gran parte de lo que nosotros utilizamos entre nuestro método de Scout. Por eso lo llamamos un método de autodocación progresiva. Esto es la razón por la cual ese proyecto educativo de 7 a 21 años va adaptado a desarrollar cada una de las partes del joven de manera integral. Yo menciono esto porque sería interesante que más jóvenes se incorporaran al movimiento Scout, sobre todo por algo que personalmente viví que era el problema, de enfrentarse a crisis o aprender a resolver dificultades. El tema del liderazgo, de la competencia. Sigue presente todo eso. Totalmente. Ese trabajo que ellos hacen en esos pequeños grupos, que es parte del método Scout junto con la naturaleza, etc. No es más que un ejercicio pequeño de ciudadanía, de mini sociedad, donde se presentan todos los retos naturales que un equipo debe tener de cara a tratar de lograr una meta. Es decir, que estén todas esas características diferentes, particulares, únicas de cada joven y que una vez a la semana tengan la oportunidad de agruparse y entre todos hacer ese pequeño ejercicio de sociedad donde les permite afrontar esos retos de la manera más asertiva posible. A través de arroba, en ese todo, nos preguntan las redes sociales de ustedes, de modo que cualquier joven, cualquier voluntario pueda acercarse a la Asociación Scouts de Venezuela. Arroba Scouts Venezuela. Es nuestro Twitter, www.scoutsvenezuela.org.ve. Es nuestra página web. Ahí se encuentra el link que les permite a la gente algo que dice, quiero ser Scout, denle ese botón y tienen la oportunidad de contactar con nosotros. Muy bueno, vamos a regresar ahora sobre ese punto. Al regreso, quisiera que conversáramos sobre el principio que ustedes denominan aprendizaje por la acción. Vamos a conversar sobre ese punto, ya que toca aspectos gerenciales que podemos modelar los emprendedores, los empresarios, los gerentes, los trabajadores de los Scouts. Podemos modelar esas conductas exitosas. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela, hoy con la Asociación Scouts de Venezuela. Nos acompaña su directora ejecutiva, la licenciada Carolina Valera. Y nos quedamos en el punto de qué es el aprendizaje por la acción que podemos aprender de los Scouts. El aprendizaje vivencial es definitivamente la mejor manera de aprender. Es lo que nosotros llamamos aprender haciendo. Es no solamente el entender, el procesar, es el practicar, que es lo que definitivamente nos puede hacer expertos o buenos en algo. De eso se trata el aprendizaje vivencial. El otro punto es el de los jóvenes. ¿Desde qué edades pueden ingresar a cada etapa del mundo Scouts? Bueno, jóvenes y adultos. Esa es una pregunta que nos hacen mucho. De 7 a 21 años, los jóvenes pueden entrar en cualquiera de los grupos de edades. Obviamente sus retos y sus aventuras van a ser del tamaño del grupo de edades al que se inserten. Y los adultos que quieran prestar servicio de manera voluntaria, las puertas están abiertas de 0 a 99 años para que participen con nosotros. Mira, finalmente una pregunta personal. Carolina, tu formación es como gerente. Fuiste, por supuesto, Scout. ¿Cómo tomaste la decisión de convertirte en ejecutivo o ejecutiva Scout? Es uno de los mayores retos gerenciales, porque de hecho es una organización que se maneja con toda una estructura organizacional extraordinaria. Y la oportunidad de eso aunado a construir ese mundo mejor, a esa oportunidad de que muchos más jóvenes en Venezuela puedan ser partícipes de la construcción de acciones de paz de un país que tanto los necesita hoy, fue definitivamente lo que terminó de empujarme para que diera el paso de hacerlo de manera voluntaria durante los últimos treinta y tantos años, a hoy hacerlo a tiempo completo. Excelente. Bueno, quisiera que transmitieras también un mensaje a los jóvenes para invitarlos a que se unan a la Asociación Scout de Venezuela. Construir un mundo mejor, ser mejores venezolanos, ser mejores seres humanos y ser mejores personas, más allá de un reto, más allá de un ideal, tiene que ser definitivamente la meta de todos nosotros. Queremos vivir en un mejor país y nosotros lo podemos hacer posible porque está en las manos de la juventud de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Scout de Venezuela por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos, a su directora ejecutiva, la licenciada Carolina Valera. Muchísimas gracias. A ustedes. Gerenciaparatodos.com finaliza esta emisión invitándote a seguirnos en arroba gerenciatodos, formando equipo productivo en la nueva mágica FM 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela, en el control técnico, Luis Salazar, en la producción y gerencia creativa, Alejandro Nieves. Les habló Rafael Nieves, certificado de locución 10173. Productor Nacional Independiente 26,588. Les deseamos un productivo día. Des 아 真的 temperatures condensato terá, destrozamosク一下 y Inside packed. Vamos a mejorar y YourFighter. vamos a abrir por aquí y nos vemos. vamos a ver, vamos a ver, Gracias por ver el video.